¡Hola a todos! Hoy es uno de esos días en los que no te quieren dejar publicar los videos La cosa es que he estado por... de hecho ya terminé de editar el video de más temprano El que es sobre Cherry y mi Jumpluff, hablando de ellos en los metas respectivos Metas de 1500 más que nada, y cómo funcionan, son geniales y excelentes ya les digo Pero, oh sorpresa, este video no va a poder publicarse de nuevo en este momento Digo, llegará, tranquilos, porque se ha saltado otra noticia Y es que vamos a tener en abril, aleluya, los martes, vuelven a ser de un Pokémon destacado No de todo el universo, y no solo eso, sino que también el evento de Pokémon destacado y de bonus destacado Se combinan en uno solo, lo que es una idea masivamente inteligente Que todo el mundo estaba diciendo, por favor hagan esto y afortunadamente han escuchado Recuerden que estas cosas están en testeo todavía, así que relájense Pero al menos están escuchando y están actuando sobre ello, lo que es importante ¿Mejorarán la selección de los Pokés en el futuro? Obviamente ¿Mejorará la selección de bonus y combinación con los Pokés en el futuro? Obviamente Así que tranquilidad, pero ese es un paso en la dirección súper correcta Habiendo dicho eso, vamos a leer lo que dice la publicación oficial y decir mis opiniones y análisis sobre esto Tenemos, entrenadores, gracias por todos los comentarios que hacéis sobre las horas del Pokémon destacado y del bonus misterioso Seguimos probando estos mini eventos y estamos muy contentos de anunciar que los vamos a combinar en un único evento semanal durante el mes de abril Queríamos ofreceros más detalles sobre este evento combinado por adelantado para que podáis prepararos bien Durante el mes de abril, la hora del Pokémon destacado tendrá lugar cada martes a las 6 pm hora local Contará con un Pokémon y un bonus especial En cada hora del Pokémon destacado disfrutaréis de un Pokémon y un bonus diferente Tenemos el martes 7, tenemos a Purloin Que yo me estaba quejando recién de que tengo el nino aquí al lado de Purloin Entonces ahora Purloin es todo el tiempo y de pronto veo ¡Oh! El martes tendré más Yay! Purloin el 7 de abril Que será el protagonista y ganaréis el doble de experiencia Y no, estos son mini eventos Ok, tampoco digan ¡Oh! Entonces saldrá Shiny Purloin Tal vez de un evento en algún punto en medio o de sorpresa Pero yo no me ilusionaría con que vaya a salir Shiny La idea de estos eventos no es en sí No es la típica cosa de los eventos Simplemente es un mini evento, una cosa extra por hacer los martes Que antes del todo no estaría los martes, ¿saben? Así que tenemos un adicional bastante cool Si ustedes quieren formar un buen Liepart para PvP De hecho está bastante bien Así podrían conseguir eso O los caramelos si les falta para evolucionar O la situación que sea Sino cuando menos tenemos el doble experiencia por captura Así que aprovechen el aumento de Purloins en el mundo Para capturar muchos más Más experiencia, etcétera Cool El segundo es el que en lo personal me gusta más de todos Es el martes 14 de abril Dos días después de mi cumpleaños Magnemite será el protagonista Y ganaréis el doble de caramelos por atrapar Pokémon Doble caramelo con Magnemite Es súper bueno para Magneson Para dos segundos movimientos Para subirle a Magneton Etcétera Sin mencionar que el señor Magnemite Ya estaba Shiny en el juego Por ende vamos a poder farmear a Magnemite Shiny Bastante bien Luego Ah bueno, esto es con caramelos por dos Así que reitero los caramelos para la línea evolutiva de Magnemite Y otros que nos encontremos por ahí salvajes Martes 21 de abril Tenemos a Walfet Siendo protagonista Ganaréis doble caramelos por transferir Si tiene legendarios hay acumulados Landorus O Tornados O Cobalions De hecho tengo un montón de Cobalions Que de hecho voy a guardarme para ese día Ahora que lo pienso Hmm Ahí lo tienen Ahora, hay gente que preguntará ¿Y Walfet saldrá Shiny? Esta es la cosa Walfet ya debería de salir Shiny Porque ellos han estado reintroduciendo estas evoluciones Este De los Pokés Babies Que solo se pueden sacar de huevito Por ejemplo Pichu se puede conseguir Shiny Pero también Pikachu salvaje Badiou se puede conseguir Shiny de huevo Pero también Roselia salvaje Magby se puede conseguir Shiny Pero también Magmar salvaje Y así han ido reintroduciendo Y recientemente Sudobudo entró a esa piscina de cosas también Antes hace unos En este mismo año Hace un par de meses Salió un evento En que incluíamos a Walfet Creo que fue el de los gorritos Si no me equivoco El de festivo de 2020 Este En el que Este salió Shiny Pero Saben Así que no sé yo Si vayan a querer hacer eso de una vez Ojalá que sí Y además No solo por sorpresa Dentro de este día Que reitero No son días en los que no esperaría Shinies Pero el caso de Walfet Es particular Y diferente Así que espero que aprovechen esto Para una vez decir Ok De una vez Que ya esté Luego el martes 28 Y último martes de este mes Tendremos a Pidgey Que sinceramente es genial Que tengamos a Pidgey Y un chance por verlo de nuevo Porque Pidgey pasamos de Hartarnos Hasta el cansancio De todo De estar viendo a Pidgey y Ratatas En 2016 A Se extinguieron Así que Pidgey será el protagonista Y ganaréis el doble de puntos de experiencia Al evolucionar Que además La combinación de esas dos cosas Es brutal Digo Para quienes estén intentando Este Subir Este Experiencia Y levear su Su personaje Su perfil Este Su cuenta Esto es bastante bueno Las bombas evolutivas Clásicas Son con Pidgey 12 caramelos Por Pidgey ¿Saben? Nada mal Y el Shiny de Pidgey Reitero Nada mal Creo que han hecho un buen trabajo Con esto Siendo muy muy sincero Y lo último dice Estad atentos a vuestros entornos A jugar Pokémon GO Los próximos eventos Estarán sujetos a cambios Asegúrate de Sí, lo mismo de siempre Así que no hay nada más Cargar ahí Pero bueno Ahí lo tienen Regresan las horas Con un solo Poké destacado Y afortunadamente Les hizo click Para poder mezclar Dos eventos Porque tiene mucho más sentido Así aprovechar Ambas cosas juntas Bien hecho Si les gustó el video Dejen su like ¿Cuál de estos cuatro Es el que les gusta más? Más allá de que Les agrada o no Que esté Purline A mí tampoco me agrada Sinceramente Tampoco me hypea Aunque esté o no Shiny Tampoco me hypea demasiado Solo es una hora En todo caso No creo que vayan a poner Shiny Se los voy diciendo No se ilusionen Pero yo creo que Magnamite es el mío Y Pidgey sería cool Por intentar conseguirlo Pero Magnamite Lo ando buscando hace un buen tiempo Es un Shiny que me gusta mucho Creo que ese es por el que Más voy a ir a poner Nada más que son dos días Después de mi cumpleaños ¿Regalo cumpleaños atrasado? Yo no me enojaría Niantic Pero bueno Es todo por ahora Nos vemos pronto con más Mañana con más Y en el próximo episodio Y en algún momento Cuando subo el video Que he estado haciendo Desde temprano Pero no me ha dejado Niantic Dios mío Adiós ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!